En Francia todavía no se acepta la derrota de la final del Mundial ante Argentina. Atención a esta información insólita que ha surgido en las últimas horas, porque cerca de 200.000 personas francesas se han unido para pedirle a la FIFA que repita la final del Mundial. Alegan principalmente que hubo jugadas que terminaron por favorecer al albiceleste. Los franceses consideran, por ejemplo, que no debió marcarse penal a Ángel Di María que originó el primer gol del albiceleste. Dicen los franceses que Ousmane Dembélé nunca tuvo intención de tocar a Ángel Di María y que el toque incluso fue mínimo y que lo que hizo Ángel Di María fue precisamente caer en el área y que el árbitro colaco marcara penal. Pero para los franceses fue una jugada polémica que debió incluso verse en el bar, algo que no ocurrió y que por lo tanto no debió marcarse penal. Otra de las jugadas polémicas para los franceses fue precisamente aquella que originó el segundo gol del albiceleste en manos de Ángel Di María. Recordemos de que fue una jugada entre Messi, McAllister y que terminó por definir el jugador de la Juventus de Turín. Con estas dos jugadas claras sobre la mesa, pues ahora mismo los franceses han recolectado cerca de 200.000 firmas que pondrán precisamente sobre la mesa de la FIFA para pedirle que repita la final del Mundial. Algo muy insólito que ha llamado poderosamente en el mundo del fútbol, tomando en consideración que ya pasaron 7 días de esa final entre Argentina y Francia y que ahora mismo los aficionados de la selección campeona del mundo en Rusia 2018 buscan precisamente revertir esa final presentando pruebas que según ellos son suficientes para que la FIFA apruebe su petición de que la final del Mundial vuelva a jugarse.